Dime, ¿qué te parece? Siempre acabamos las maletas y pa' vivir Buscamos otro planeta, de paso al fin Llegar a la discoteca y armar así Una peli completa donde yo sea tu príncipe y tú mi cenicienta Donde me despierte junto a ti, después de una siesta donde lo de ser feliz No tenga receta y cada cicatriz tenga su historieta Esto del amor no tiene misterio y me lo tomo en serio Gracias a los que siguen y a los que se fueron Ni salud por los que por el quince me conocieron He cambiado tanto que ni me conozco A veces hasta pienso que aún me he vuelto loco De noche por mis sueños en conciertos toco Pero se me pasa pues duermo muy poco Quisiera que esos sueños se hicieran más largos A veces siento bien de recibir alagos De gente que se sube con las cosas que hago De letras son mis nubes y de voces mis lagos Son las dos de la mañana y todavía te escribo Mi mente te extraña y recuerdo contigo Cuando me llamabas todos los domingos Y sabiendo que te amaba, jugabas conmigo No era tan difícil explicar las cosas Decir que querías oro Cuando buscabas rosas, no me importabas y lloro Ya tengo todo en contra, por ti la cuenta borro Y empezamos otra y dime que te parece Siempre acabamos las maletas y pa' vivir Buscamos otro planeta de paso al fin Llegar a la discoteca y armar así Una peli completa donde yo sea tu príncipe Y tú mi cenicienta donde me despierte junto a ti Después de una siesta donde lo de ser feliz No tengas receta y cada cicatriz Tenga su historieta Esto del amor no tiene misterio Y me lo tomo en serio Gracias a los que siguen Y a los que se fueron Y salud por los que por el 15 me conocieron He cambiado tanto Que ni me conozco A veces hasta pienso Que me he vuelto loco De noche por mis sueños En conciertos toco Pero se me pasa Pues duermo muy poco Quisiera que esos sueños Se hicieran más largos A veces siento bien De recibir alargos De gente que se sube Con las cosas que hago De letras son mis nubes Y de voces mis lagos Dime que te parece Siempre acabo en las maletas Y pa' vivir Buscamos otro planeta De paso al fin Llegar a la discoteca Y armar así Una peli completa donde Yo sea tu príncipe Y tú mi cenicienta Donde me despierte junto a ti Después de una siesta Donde lo de ser feliz No tengas receta Y cada cicatriz Tenga su historieta Esto del amor no tiene misterio Me lo tomo en serio Gracias a los que siguen Y a los que se fueron Y salud Por los que por el 15 Me conocieron He cambiado tanto Que ni me conozco A veces hasta pienso Que me he vuelto loco De noche por mis sueños En conciertos toco Pero se me pasa Pues duermo muy poco Quisiera que esos sueños Se hicieran más largos A veces siento bien De recibir alargos De gente que se sube Con las cosas que hago De letras son mis nubes Y del bosque en mis lagos